¡Hola y bienvenidos fans de Elvia Games! Soy Levi Yator y estamos en God Mode A ver de qué explico de qué va este juego Este juego básicamente va de que estamos en el Hades, en el inframundo Somos un zombie y tenemos que matar Tal cual Oh mira Yankee, a ver, explico Este juego me salió gratis porque me salió un sorteo o algo así Entonces la idea del juego es que vas pasando niveles y vas matando monstruos del Hades Hay de todo, o sea, hay desde minotauros y zombies y tal Hay un montón de rollo, entonces tú eres un zombie y vas con armas Entonces, ¿qué pasa? Este juego hay que jugarlo online Solo no puedes O sea, solo te revientan ¿Qué pasa? Que yo nunca había jugado Entonces empecé a jugar Y me di cuenta que no hay nadie jugando a este juego O sea, nadie juega a este juego Nadie lo juega de normal ya Porque es de 2013 y por ahí ya nadie juega No, no, es un juego que aburre un poco O sea, voy a hacer 5 o 6 vídeos y cuando me canse de jugar Desinstalamos y au Entonces la cosa está en que el juego Como nunca hay nadie que tú te puedas encontrar Como por ejemplo en Chivalry si hay un montón de gente Lo que tienes que hacer es Yo lo que he hecho Es hacerme amigo Uff, espérate O sea, lo que tienes que hacer es En la comunidad lo que hice fue Pedirle a este tío que me dejara jugar con él Y, ju, de vez en cuando Muy de vez en cuando Echamos una partidita Así que nada, de esto va Somos un zombie Vienen zombies Y tenemos que matarlos Estamos en el inframundo Suele haber un boss o tal Entiendo por qué al final aburre Pero aún así debería haber alguien Tío, este juego es bastante chulo, eh Como es, creo que un indie No es conocido Además no tiene más modos Solo es esto, tal cual O empezar partida o no hay partida Ya está No tiene más modos Ni siquiera hay un modo Modo historia ni rollos Entonces entiendo por qué al final Oh, logro desbloqueado Runa He jugado un poquito, eh Con estos tíos Con este Con Lost7an El otro no sé quién es Entonces es un juego De mantenerte un poco atrás De Vigilar De ir con tu compañero Está En mi opinión Muy chulo En mi opinión es un buen juego Bastante Además Para buenos gráficos Y tal Mi opinión es un buen juego Pero Entiendo por qué Dejo de jugar la gente Porque Es necesario que te encuentres Un amigo Para jugar No lo apoyo Fastidia bastante Porque si no está Tú solo no puedes jugar Tú solo te revientan Enseguida, eh Si juegas solo Estás muerto Si juegas solo Aunque lo pongas en fácil Está en bronce Ahora está en plata Porque tengo más gente Pero yo me lo pongo en bronce Solo Y te matan, eh O sea Mueres Bastamente A ver si me lo cargo No Vale Se lo cargan Se lo cargan ellos Vale De armas tengo El subfusil este Y la escopeta Estas son las básicas Vaya Luego Además Las armas no las desbloqueas Vale Una cosa que me está diciendo Duquex Lo suyo Porque está ahora El Evolve Gratuito Y lo ha probado Y me le he dicho Nada Yo no pienso probarlo Que es muy aburrido Vale O sea Además este Este tío es alemán Los siete Hanes Un tío alemán Y este no sé quién Nadie dice Ser amigo suyo Me hacen sus fusiles Y mierda Yo se llevo a la escopeta El mierda Mi opinión El juego Está chulo En mi opinión Está bastante guay Para echarse Cinco o seis tardes Con amigos Con amigos Si Las armas cambian Al azar Cada pocos segundos ¡Hombre! Vamos a ver Armas que yo nunca He usado ¿What? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Madre mía! ¡Espérate! Es que las armas cambian ¡Madre mía! ¡Lanzagranadas! ¡Vale! ¡Es una ballesta! ¡Oh! ¡Qué guapa! ¡Muere! ¡Vale! La ballesta de fuego Otra vez es lanzagranadas ¡Oh! ¡Oh! Munición En este da igual Porque las armas Regeneran Además A ver Cada vez que juegas ¡Oh! Esta es una pistoleza Pistoleta ahí Cada vez que juegas Añaden este nuevo Modo O sea Añaden un modo Como que a veces hay niebla O de los enemigos son más fuertes O más débiles O esto que te dan el arma cambiada Entonces está guay ¿Vale? No digo yo que no esté guay A mí me gusta Pero entiendo Por qué dejo de jugar la gente Entiendo por qué voy a morir Vale Solo podemos morir siete veces Ese es el número de ahí al lado Además creo que estos tíos A veces me Una vez me regañaron Por Por morir Un tío Yo se lo he jugado con los siete Y con otro una vez Un tío muy raro No sé cómo se llamaba ¡Oh! ¡Dinero! Parece que es dinero El dinero también solo sirve Para mejorar las armas Muy bien ¡Dado! ¡Ah! ¡Era dados! No, dados ¡Uuuh! Vale, la de munición A ver, la tenemos a tope, ¿no? Muy bien Da igual Vale, vamos Vale Sí, sí, sí Va por eso Por arenas Está muy chulo En mi opinión Para jugar con amigos Los enemigos con forma de esqueleto Son más fuertes y rápidos Mira eso Eso sí que es jugar mucho tiempo Siempre se me da con que Apuntar es con el clic derecho Pero no Porque en realidad no apuntas Siempre estás así Es un juego que siempre Siempre está así En mi opinión Se podría hacer algo muy chulo Con este juego No sé Hacer un Una mejora O algo Meterle Rollos Modo historia A lo mejor Sería muy Arriesgado Minotauro Lanza hachas Eso es un minotauro De sangre Vale Y este es un gladiador No hay muchos monstruos Tampoco, ¿eh? Puedes ver el El bestiario entero Desde el principio El bestiario entero Lo ves desde el principio Y ves todo lo que te vas a encontrar Y no hay mucho, bicho ¿Eh? Oh, esto El tío este genera un aura Que regenera ¡Radiador! Muerto Escudo El escudo Cuando pasa un rato Se te genera eso Es la básica La del escudo ¿Hemos perdido un amigo? Ah, no Lo tenemos por ahí Vale, está allí Muy bien Vale, vamos allá ¿Ya? Qué rápido, tío Dame esa... No, no, no Dámela, dámela Dámela, dámela ¿Qué haces? Eh, munición infinita ¿Entre zona y zona Hay munición infinita? ¿O es que es la cosa De la arena? ¡Uh! ¿Entonces bajo la escopeta? ¡Ah! ¡Madre mía! Eh, la mejor esta Hasta ahora, eh Ya está Munición infinita Ni siquiera hay que recargar O sea De hecho Voy a colarme ¡Qué narices! Madre mía Madre mía Eh, dinero Pues 500 Aunque puede parecer muy poco Ven aquí Flechas Era eso, ¿no? Oh Hola Estos atlas, ¿no? Eso representarán Muestro olímpico y tal Yo dejo a los pros que vayan delante ¿Me ha dicho algo? Hola Se habla con la V, pero no voy a hablar, tío Me da todo el miedo Son alemanes Los jugadores sufren menos daño Y el medidor de furia, vale, que es el poder ese Ojo con el El bicho ese, vale, muerto Además, solo consigue experiencia El que le da el último golpe al monstruo, ¿eh? O sea que Entre mucha gente hay que ver Quién es el que mata Pues si no, te dan la experiencia Por eso realmente Puedes jugar solo, pero Es imposible Tío, ¿cuánta munición tiene esta peña? ¿La locura? ¡Eh! Colega Cologo Dinero, dinero, dinero rico Para ellos se lo quito Y que no se enfaden conmigo Es que necesito más dinero, tío Ellos son pros Ya a ellos les da igual Creo que había matado a ese Además no entiendo Ah, vale, ya tengo la escopeta No entiendo ¡Eh! Mariquita Es el golem este No entiendo una cosa Y es por qué Por qué mientras que nosotros Vamos con armas normales Esta gente lleva Armas de la edad media De la edad media de... Sí Vale, ese es el mago asqueroso Que tira las bolas Es el primero que hay que matar Vale, muy bien El ataque físico Tampoco sirve mucho Además que como hay pocos mapas También al final Vale ¿Solo dos cañones? Vaya mierda, tío Bitch, please Dame una escopeta de las buenas ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Espérate Ya está ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh! ¿Por qué no me lo ha contado? Afuera Muy bien ¡Perfecto! ¡Morirte! ¿Ha dicho alguien algo? ¿Se ha visto ahí al lado algo? ¡Eh, hola, una calavera! ¡Ja! Una calaverita ahí rodando Alguien se la ha dejado El daño se reparte Entre los miembros del grupo ¡Ja! Voy a suicidarme ¿Y eso? Que ese mapa nunca lo había Colega Tranquilo, yo os cubro Yo que no tengo Metralleta Muy bien O sea, me están dañando a mí Aparece un bicho, ¿no? Gigante Un boss Era boss Tronco ¡Falso! Envenenado y quemado Tío ¿Quién se está dejando matar? Vale, esto regenera al grupo Función Tío, que nos morimos ¡Escuro! Vale Entonces hemos muerto Los tres a la vez Como es lo del grupo ¡Varonesa! ¡Disparadla! Disparadla a ella Y pasad de los demás Pasad de los demás Vale, le han dado a él Y me pasa el daño a mí ¡Madre mía! ¡Feo! Que eres un feo Me voy a dar el minotauro cargando, ¿eh? Que la mato Que la mato y me da miel ¡Uh! ¡Fuera! Me va a dar a mí la... ¡Por favor! ¡Sí! ¡Mil de experiencia! ¡Toma ya! ¡Perfecto! ¡Ah, vale! Y ahora viene el final El final es una risa Porque ahora Eh... Se activa El... Se activa el daño A los amigos Ahora podríamos dañarles Pero La primera vez que jugué con ellos Le dañé Y me dijeron Como vuelvas a dañarnos No vuelvo a jugar contigo Tal cual Y dije ¡Ey! Oigo, cocina Ya no vuelvo a tocaros Porque este Como son... Claro La gracia está en que puedes O coger el dinero De normal De tranqui O ir de ¡Ay! Pues te mato Y te quito el dinero Entonces estos... Esta gente quiere jugar de tranquilo Porque ahora podría pegarle un tiro O algo Pero no Me está disparando Me está... Me revienta No me dispare Por favor ¡Oh! De mil ¡Uh! Cuanto dinero Espero que no me dispare nadie Yo no... Yo no quiero matarme Porque creo que pierdes el dinero ¡Eh! Que me calmas Bien Vale Quedan 27 segundos De sobra Para robar todo lo que haya ¡Ay, payo! Que me robo todos los dineros Vale La mía musiquita ¡Ay! ¿Tú dan ganas de abrazar a alguien? ¡Oh! De las grandes ¡Hurro, hurro, hurro! ¡My little thief! Vale, queda nada ¡Oh! Vale, aquí hay una zona Acumulada ¡Uh! Una de 2.500 ¡Sara la gorda! ¡Muy bien! ¡Laberinto completado! ¡Pues nada! Lo dejamos por aquí Un saludo a todos Mira, me ha batido 115, ¿eh? ¡Toma ya! Un saludo a todos Y hasta la próxima ¿Eres el descendiente de un antiguo dios? Que ya estoy pasada a esterrada ¿What? ¡Hostia! Ni siquiera subo de nivel ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!